¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece en mi cordura? Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura Y puedo morir, encima de tu cuerpo Amarrado a tu cama, sobredosis de sexo Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual encalentora Me embeleces con tus técnicas perversas y te dieran censurar en tu cintura Ahora tiemblo al sentir, tu narcótico efecto Que se me exploten los sesos, del placer tan intenso